¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Mira y sus recetas, qué gusta tenerte por acá. El día de hoy vamos a hacer unos huevos encamisados, estos son ideales para el almuerzo, son riquísimos y bien fáciles de hacer, te van a encantar, así que acompáñame a hacer la receta y cocinemos de mi corazón a tu mesa. Y los ingredientes que necesitaremos para hacer nuestra deliciosa receta son 4 tomates rojos, un chile jalapeño, 2 serranos, esto es totalmente al gusto, un cuarto de cebolla, un diente de ajo, queso para derretir rallado de la variedad que más te guste, huevos, una taza de harina de maíz nixtamalizada, 200 mililitros de agua, sal al gusto de aceite vegetal. La primera que vamos a hacer será la masa para las tortillas, así que en un bol vamos a vaciar la harina de maíz nixtamalizada, hacemos un huequito y vamos agregando el agua, amasamos, ya que logramos una masa así suavecita, que ya no se nos pega en las manos ni en el bol, ahora la vamos a dejar reposar, así que la vamos a cubrir. La cubrimos con plástico o alguna servilleta de cocina, esto para que no se nos vaya a secar. Mientras tanto nos vamos a hacer la salsa. Ya con nuestras verduras previamente lavadas, ahora vamos a preparar la salsa, así que vamos a encender la estufa a fuego medio y vamos a poner a hervir los chiles. Tres minutos después de que empezaron a hervir los chiles, vamos a agregar los tomates. Ya después de cinco minutos nuestras verduras ya están listas y nos podemos dar cuenta porque los tomates ya se abrieron un poco, así que ahora apagamos el fuego y los reservamos. Ya que dejé enfriar un poco los tomates y los chiles, ahora los vamos a vaciar al vaso de la licuadora. Agregamos el ajo y un poquito del agua de la cocción de los tomates. Agregamos sal al gusto y la llevamos a licuar. La cebolla la picamos finamente. Encendemos la estufa a fuego medio y en una vasija vamos a vaciar un poco de aceite, aproximadamente dos cucharadas. Lo dejamos que se caliente. Vaciamos la cebolla y sofreímos. Ya después de dos minutos la cebolla ya cambió de color, así que ahora vamos a vaciar la salsa. Y la dejamos a fuego medio por unos minutos. Ya después de cinco minutos, mira así es como ya luce nuestra salsa. Ahora la vamos a probar para rectificar su sabor. Está muy buena. Si acaso le llegase a faltar un poquito de sal, aquí es el momento de agregarlo. Ahora vamos a bajar la temperatura de la estufa a lo más bajito, ya que necesitamos que nuestra salsa esté bien caliente. Ahora vamos a formar las tortillas. Para esto me voy a ayudar de una prensa o tortillera. Tomamos una porción de masa. Hacemos el testalito. La ponemos entre los dos plásticos. Y presionamos. La voy a voltear. Y volvemos a presionar. Le quitamos uno de los plásticos. Le pegamos el otro. Y ya que la tenemos lista, nos vamos a la estufa. Ya tenemos el comal bien caliente. Y la temperatura de la estufa está a fuego medio. Ahora solo vamos a dejar caer la tortilla. Y la vamos a dejar ahí solo por 30 segundos. La volteamos. Y la vamos a dejar aproximadamente por un minuto y medio. Ya pasó un minuto y medio y se empiezan a hacer unas burbujitas aquí por el medio. Ahora la vamos a voltear. Y se empieza a inflar. Y la sacamos. Ahora vamos a tomar la tortilla. Y con ayuda de un cuchillo vamos a hacerle una abertura. Muy bien. Mira, así es como ya nos quedaría la tortilla. La vamos a abrir. Y le vaciamos el huevo. Muy bien. Le voy a agregar un poquito de sal. Esto es al gusto. Ya que lo tenemos así, nos vamos a la estufa. Ahora solo vamos a dejar caer ya nuestra tortilla con el huevo. Y la vamos a dejar un minuto de cada lado. Esto para obtener una yema tiernita. Y así lo queremos bien cocido. Lo vamos a dejar 3 minutos y medio. Ya sería un minuto y medio de un lado y dos minutos del otro. Lo volteamos. Y lo sacamos. Y así es como ya quedaría. Ahora vamos a servir los huevos encamisados. Así que vamos a ponerle un espejo de salsa. Vamos a poner nuestro huevo de este lado. Aquí ya está listo. Así que lo vamos a colocar por acá. Y les vamos a agregar salsa a cada uno. Esto es ya totalmente al gusto. Vamos a agregarle un poco de queso. Y como la salsa está calientita, se va a gratinar. Y así es como quedarían ya nuestros huevos encamisados. Pues ya está lista nuestra receta. Así que vamos a probarla. Están buenísimos. El sabor es sumamente delicioso. La tortilla súper rica. En combinación con el huevo. Y esta salsita y el queso, delicioso. Te van a encantar. Así que te invito a que elabores la receta. Y si tienes una duda, pregunta o sugerencia, por favor, hazmela saber en los comentarios. Los ingredientes te los voy a dejar escritos en la descripción del video. Y si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete al canal. Te voy a dejar unos videos sugeridos que sé que te van a gustar. Que tengas un excelente día. Dios te bendiga. Y nos vemos en la próxima receta. Bye. Están bien buenos. ¡Vamos! ¡Gracias!